Hola amigos, cuando ustedes pasen por la Biblioteca Nacional, vean lo que hay debajo del caminamiento de vidrios transparentes que está justo enfrente. Y van a descubrir el secreto de cómo el agua llegó a las casas de la nueva Guatemala. En el marco de Guatemala, Capital Iberoamericana de la Cultura 2015, la Municipalidad de Guatemala y Canal 3 presentan Secretos de mi Ciudad. Y es que en 1776, cuando se trasladó la capital del Reino de Guatemala a este valle de la Ermita, el agua para el uso diario de los nuevos habitantes se condujo desde los ríos de Pinula. Le encargaron al arquitecto mayor Bernardo Ramírez, que construyera un acueducto para traer esa agua hasta aquí. Y es lo que hoy conocemos como el acueducto de Pinula, con sus clásicos arcos de ladrillo que ustedes ven allá por el Boulevard Liberación. Lo interesante es que para distribuir el agua a las viviendas, a las fuentes, a las plazas, a los lavaderos públicos que existían en la ciudad, utilizaban tubos llamados taugías, hechos de barro cocido, como los que ustedes pueden apreciar cuando transite por este caminamiento. En los inicios del siglo XVIII, estaba en este lugar el Palacio de Gobierno. Y cuando hicimos la remodelación de esta vía en el 2010, encontramos estos vestigios de las tuberías que tenía este edificio, por donde se conducía el agua de consumo y los drenajes de aguas hervidas. Al observar con detenimiento, resulta admirable el esmero y la perfección con que estas piezas fueron hechas. Y todo a mano. Realmente eran unos maestros artistas de la construcción. Los vestigios y las taugías y drenajes que encontramos aquí, los rescatamos para que todos los observen, porque son parte de nuestra arquitectura y también un secreto urbanístico de nuestra ciudad. Los veo el próximo miércoles. En el marco de Guatemala, capital iberoamericana de la cultura 2015. La Municipalidad de Guatemala y Canal 3 presentaron Secretos de mi ciudad.